A la abeja todo el mundo la conoce, ¿no? Es ese insecto simpático de rayas amarillas y negras que produce miel. Le encanta trabajar y vivir en grupo. Y tiene un aguijón que le duele hasta un oso, ¿no es cierto? ¡Falso! Para empezar, muchas abejas no tienen aguijón. Otra curiosidad es que la minoría vive en colmenas o produce la miel que nosotros consumimos. Existen más de 20.000 especies de abejas de diversos colores y tamaños. Existen abejas verdes, azules, amarillas, negras y hasta metálicas. Existen abejas de 2 milímetros. Y de 10 centímetros de largo. Pero todas tienen algo en común. Son responsables por más del 70% de la polinización de las plantas. De todos los insectos, las abejas son los más importantes para la producción de alimentos. Y, consecuentemente, para el hombre. Bien, y ahora que usted ya sabe un poco más sobre ellas, vamos a dejarlas trabajar.